Vamos a ir bajando, esto dice, vamos gustando el ritmo de banda suelta, ingeniero. Vamos a ir bajando, esto dice, vamos gustando el ritmo de banda suelta, ingeniero. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Víjate, Busa! ¡Sacra de francia! ¡Si se ve allá! ¡Sacra, cron, 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 bol! ¡Umm, limpa, dos y holen, cari! ¡Hey! 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 ¡ ¡Arriba, arriba, arriba! No te confundas Y este es tu grupo Que llegó para quedarse Si es que te gusta Saca la copia Si señor Saludos Hay para mi primo Ángel Hasta allá en Chiapas O Chetipa Nidalgo Bailando, bailando Bailando, bailando Frigado, frigado Frigado, frigado Arriba, arriba, arriba Arriba Frigado, frigado Y para la raza de Nuevo Palladar Y para el enemigo Mauricio Y para Immanuel Saludito Grupo Grupo Imposto Musical Lecheli Y para el enemigo Estaba Seja Esa Y para el enemigo Segunda Y para el enemigo Enseñe ¿Seja ? ¿Seja ? Síme Toti Eso, eso, bailando, bailando bonito, mira nomás, cuánta gente tenemos, y dice, y seguimos bailando, eso me gusta, eso me gusta, y nos ha ganado,ays, y seguimos bailando. Aguacame, Aguacame... нашейことa colonies. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y cómo está Osario? Y no se confunda, y esto es Impacto Musical. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso, eso, eso! ¡Frijando, frijando, frijando! ¡Arriba, arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sale, pues! ¡Sale, pues! ¡La gran presupuesto! ¡Ay, qué es con ese presupuesto, con ese tema! ¡A ritmo, a ritmo de banda por toda la gente! ¡Bonita gente bailadora! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos bailando! ¡Y seguimos saludando grandes amigos! ¡Y saludos para... ¡Los amigos! ¡Hasta la guardia!